Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos You can be this, baby Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ey, 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 ey ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Igual las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Yo, andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo? Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Oh, yeah. Fork. Ra-Drao Alejandro. Ra-Rau. Ferruco. Pari-Gaya. El Boye Dice. Ulb-Rome, Ulb-Rome. Dímelo, Weldon. From Miami. Charo. Boom, boom, boom. Tu words entertainment. Carla Sensei. Carbon Fiber Music. Hey. Ya por ti, tú por mi, ya por ti, tú. Por mi, yo por ti, tú por mi, mm 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 mm. Ya por ti, tú por mi, ya por ti, tú por mi, yo por ti, tú por mi. Más mejor. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeo de flore y billete. Flore y billete. Tama World Wide Amachete. Si, si. Y mira Bang Bang si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Pero igual si tu amor me compromete Contigo he puesto el número 7 Si me traigo que tú me sujetes Y yo por ti, tú por mí, que me pongan los brilletes Somos los cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Y yo por ti, tú por mí, y yo por ti, tú por mí, y yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, y yo por ti, tú por mí, y yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que en toda la esquina, este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo, lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón lo que mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Yo por ti, tú por mí No lo trates, no. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No lo trates, no. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra, que a mí me quieres para mí. No me trates de engañar, sé que tú tienes la otra. Es mejor que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita para llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita para llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita para llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé Mi mujer me estoy llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebe tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me boca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Yo me levanté Me metiste en tu juego y me dañaste el ticket semanal puede ser que en ti lo daste me creo y yo te tirando los pesos por estar ricota te doy pa' ti queso si no perdemos nunca regreso y por eso yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas ese culo es una amenaza ya me crees que eres mi pareja un cho tocho empezó el problema porque la cor se metió en mi sistema quien mace social ya llevo a la querella ya no me eches la culpa culpa es la vida me enredé y con un par de tragos baby me solté me quedé contigo y no le contesté no sé por qué fallé pero sí sé que rico la pasé llegó a la medianoche apenas empezaba el toque es que mi novio me esperaba antes que fueran las doce y bien la pasamos anoche sé que falle y que me perdone y si lo vuelvo a ver mañana diré que no me conoce yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví si mi mujer me estaba llamando y tuve que darle y yo que no me dejo volver billona tú me hiciste caer es seguro y que hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser un fiel let's go cambiamos de escena de R.D. hasta Cartagena eres la única que me llena y con ella me derramo yo estaba en la disco Andrea yo estaba en la disco perreando ¡Suélo! Voy a poner, a fumar, de la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella es vacil y vive en la oda, no está lista por un trajecito blanco en la oda. Puede perrear con uno como se lo ve la sola. Batea patinientos, siempre bota en la oda. Pon, pon, me prueba, ve que tu es el peso, te va a caer la orden de cateo. La mano contra la pared, para darle para el piso, no pide permiso. Si estás soltera, sin compromiso, está pa' la rumba y hace el dinero. Y yo que soy un bandolero, no me gusta como tú la que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar. Relata abajo, pata abajo, sin parar. Y estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Y estar soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la bella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en ti otra vez Tapicho todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hasta el par Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel No hay suerte por ahí, yo estoy suerte por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera Con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera Con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le ríe Cuento Batón y la 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 Cártel No hay D.Y. Chris Jedi Gaby Music Dímelo Nino D.Y. Dímelo Pina No hay Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos D.Y. F. Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Va a reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue en pie No, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo No, no No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo Tú sabes que yo no te dejo plantado Que yo voy en camino, amor Que yo voy en camino, amor No, no No, no No, no No, no No, no No, no Enciéndeme la llama Como ya no Ese es mi mejor pijama Oye esto, quiero Seré tuyo hasta la mañana La pasamos románticos Sin filtro automático Dostamos del manual Estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pum, 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 pum Pum, ponle carne a misa Son, 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 son Yo que acaso con mi bombon, bombon, bombon Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Chupa el peso con mi, bom, 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 bom Espero tu call, vente, dame el dolo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llaman, siempre llaman Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fujando marihuana, siempre llaman, siempre llaman Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Casi siempre todo será la luz Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Dime, explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no diga que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Bella, a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube, el que con besos Te calienta y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Y si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como Loba Siquier no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como Loba Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Quieras enamorar Chris Jedi Gabi Music Los campeones del pueblo W con Yandel No recuerdo lo que hice De eso que te dicen No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos Me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Caradura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho A pasarla bien Tú no tienes nada En la cabeza Que te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No pasó, no pasó No, no, no 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 No, no, no